El pasaporte colombiano nos permite la entrada sin visa a 101 países, lo que indican los indicadores. La consultora de viajes Henley publicó su índice de pasaportes según el número de países que reciben al turista sin necesidad de visa. El primero en la lista es Tuvalu, un país de 12.000 habitantes en Oceanía, cuyos ciudadanos son bienvenidos en 198 países. En segundo lugar está el pasaporte boliviano, aceptado en 197. Al iraní lo aceptan en 188, al ruso en 117, al brasileño en 103, al colombiano en 101, al libio en 2 y al afgano en ninguno. Esto indica que nos podemos comer medio mundo. Esto es lo que indican los indicadores.